Aquí nació, y en estos campos murió con el anhelo de la independencia por bandera. Ese diamante con alma de beso, el amor eterno de Amalia, el orgullo del Camagüey. Una de las principales vías de esta urbe, todo un distrito, un céntrico parque, la Plaza de la Revolución, un policlínico y nuestra universidad llevan su nombre, Ignacio Agramonte Loinás. Y es que aquí, la figura del mayor forma parte de la idiosincrasia de los nacidos en esta tierra. No en vano asumimos un segundo gentilicio, el de Agramontinos. La reunión de las minas, la Asamblea de Guaymaro, acciones como el rescate al brigadier Julio Sanguilí y los combates de Ceja de Altagracia y minas de Juan Rodríguez, llevan el sello de quien fuera abogado, líder, estratega militar y esposo. Palabras pomposas son innecesarias para hablar de hombres sublimes, dijo Martí, quien lo describiera además como aquel que arengaba a sus tropas con voz desconocida e inflamaba su patriotismo con arranques y gestos soberanos. Es la impronta de Agramonte, guía también para los camagüeyanos de hoy. Estos campos, donde actualmente se emplaza un monumento en su memoria, fueron testigos un 11 de mayo de 1873 de la caída del mayor general del ejército libertador, quien para los hombres y mujeres de estos lares y para los de todo un país, será siempre el mayor. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.